Qué bueno. Sin más preámbulo, sé que está nuestro invitado. Hoy toca un amigo de la casa. Sí. Una persona que queremos, una persona que seguimos, una persona que escuchamos, pero que es la primera vez que viene a estos estudios. Y quiero agradecerle personalmente, aparte por haber venido un viernes a la noche. O sea, Rod dijo, yo voy Friday night. Friday night. O nada. Así fue la primera interacción. Quiero darle la bienvenida a alguien que personalmente admiro, sigo, veo lo que dice, veo lo que hace y me encantan sus análisis sesudos. Quiero que suene fuerte la música para recibir. Muchas gracias por venir acá. Un viernes a la noche a este estudio en donde pasan cosas singulares también. Yo te garantizo que con vos vamos a dialogar nada más. Salvo que te surja algo espontáneo y me digas, mirá, loco, poneme una pista de baile y quiero destruir la discoteca. No creo. No, no vamos a ir por ese lado sin lugar a dudas. Muchas gracias por estar acá. Por favor. La verdad que tenía ganas hace un tiempo de hablar con vos. Es un presente que creo que invita a la reflexión o a pensar algunas cosas. Por supuesto que sí. Aparte vos tirás muy buena onda, vos tenés un predicamento y una influencia, sobre todo en los jóvenes. Eso es lo que me parece bastante más maravilloso. Vos lo detectás eso, Turco, lo ves. Por supuesto. Por supuesto yo puse, qué sé yo, iba a estar con vos y en pocos minutos tuvo 300, 400 likes. Pero esto es porque sos vos. Yo siempre que voy a un lugar a veces anuncio y no pasa eso. Esto significa que a vos te siguen y te siguen mucho los jóvenes. Cosa que me parece formidable porque es un segmento que, viste, a todos les interesa más o menos estar bien. Cuidado, Turco, con las compuertas peligrosas que abrís porque si vos le decís a los agoberos que vos los leés en Twitter, estás abriendo una tranquera donde, ¿no? Mira, yo leo en Twitter, yo tengo dos cuentas de Twitter. Tengo una trucha que es para seguir todo lo que yo quiero seguir. Ah, mirá. Para enterarme. ¿Tenés una cuenta, hago? También tengo una cuenta trucha de Instagram. Razón por la cual también sigo a todos los que me interesa saber qué es lo que hacen, qué es lo que postean, qué es lo que dicen. Ah, Turco. Razón por la cual, no, por supuesto. Y el tema de las redes sociales, si no entendés muy bien la cuestión de las redes sociales que modificaron abruptamente el universo de la comunicación. Antes, cuando quería alguien promover algo, tenías que estar bien con Clarín, con La Nación, con Radio Mitre. Ahora vos, TV, vos tenés 243.000 seguidores de Twitter, ¿no es cierto? O más o menos, por ahí, si no te habrán subido 500 en el último minuto. Estás precisamente informado a un nivel de... Estoy informado porque busqué Rebord para poner tu cuenta de Twitter en mi I, ahora en mi I, desde Elon Musk. Y si vos no entendés la penetración de las redes sociales, no entendés el fenómeno de mi ley. Porque mi ley es, de todos los políticos que están en los anaqueles, el que más supo captar el cambio en el universo de la comunicación. Y la comunicación para él fue, te diría, un instrumento maravilloso. Y casi te diría que hoy algunos lo copian. ¿Por qué? Ya, como modelo es importantísimo. Sí, ni hablar. ¿Vos cómo estás viendo? Ya, me parece, alguna vez te escuché decir, en otras épocas, no sé si lo seguís manteniendo, que vos solías dar un plazo de 100 días de gracias antes de empezar a... Sí, no cumplí con mi ley. ¿Lo cumpliste? Con mi ley no cumpliste. Ah, no, con mi ley no cumpliste. Casi te diría que dije que lo iba a hacer, pero, a ver, mi ley... Yo escribí un artículo que a lo mejor lo leíste que se llama Otro pícaro del siglo de oro español. Sí. Si vos no entendés esa condición de pícaro, no entendés el fenómeno de mi ley. Mi ley fue un producto del peronismo, un exitoso producto del peronismo, financiado por el peronismo, para fragilizar lícitamente juntos por el cambio. Que tenía los cubiertos, las servilletas ya preparadas para la sucesión, ¿cierto? Cuando la doctora lanza la teoría de los tres tercios y ya juntos por el cambio estaba vacunado, porque al imponer el concepto de tres tercios, ya el peronismo compartía la rivalidad. La rivalidad eran Patricia Bullrich y Javier Milley. Perfecto. Lo que no previó, no calculó o se le escapó la tortuga al peronismo, es la sorpresa del efecto Milley, de la invención. Que la invención, una vez dejada fuera Patricia Bullrich, fuera del balotage, en muy poco tiempo, iba a saltar hacia Casuso y asociarse con el jefe político del espacio que se quería destruir y avanzó después, junto con Mauricio Macri, que el ángel exterminador contra el peronismo. Y hoy lo tenés a Milley, que firma decretos convertido y consagrado como un celebrity internacional que no sé si tal vez no es lo que más le interesa de este conglomerado. Para comenzar, ¿no? No, uno cuando lo ve hablando, de hecho lo dice él mismo muchas veces, si no explícitamente, que por momentos le gusta más ese rol de ideólogo global y de difusor de ideas internacional que las responsabilidades asociadas a la gobernanza y al Estado. Perfecto. ¿Cómo ves su gestión realmente? La gestión no existe. La gestión se limita al aumento prácticamente impiadoso de los precios, de los servicios. Escribí otro artículo al respecto que responde tu pregunta. Como fenómeno es estupendo, maravilloso. Como presidente es un espanto, es un desastre. Cuesta encontrar medidas de Milley que vos puedas identificar fehacientemente. El muchacho está invicto, el muchacho por su fragilidad vigorizó paradójicamente el Parlamento. Hoy una banca vale. Una banca que era prácticamente casi sinónimo de aburrimiento, de burocratización, de que el poder no pasaba por ese costado, eso con Milley se desmoronó. Hoy una banca de diputados vale. Su debilidad vigorizó el Parlamento. Y el primer mes, o el segundo mes, enero, enero, se lo llevó todo el verano la cuestión parlamentaria del decreto y toda esa ley absolutamente maravillosa y atropellada con el que quería sorprender y transformar la economía. Y reivindicar, esto que me parece que es importante aclarar, reivindicar la figura de Menem que tanto enternece a los menemistas con menos vinculación con las estructuras emocionales del Partido Justicialista. Porque vos mirá qué paradójico. Son los menemistas, casi te diría familiares, los menos vinculados con esas estructuras, que son los que se enternecen prácticamente por la reivindicación heroica que nadie hizo de Menem. La gran diferencia es que Menem eso lo hizo con el Partido Justicialista detrás, con tres gobernaciones en el lomo, con siete años de prisión, después de haberle ganado a Antonio Cafiero en 1988. Yo como digo simbólicamente con Alberto Coan que paseaba por las unidades básicas y decía tenemos 3.500 cargos que repartir, qué barbaridad, estamos en un problema y te podés imaginar los compañeros del justicialismo que después no lo iban a reconocer a Menem. Ahora, el hecho de reivindicar de esta forma Menem, esto me parece bien de lo que hace él. La diferencia es que no lo hace desde la potencialidad política. A veces me parece incluso que simbólicamente Milley termina siendo como una suerte de trauma negado del peronismo, ese menemismo que negaron volvió como farsa en algún mundo. Sí, pero él te lo dice. Bueno, son diálogos que yo lo conozco bastante al personaje, ¿no es cierto? Lo conozco, lo entrevisté, hemos almorzado alguna vez. A mí no me sorprendió tanto lo que yo tal vez debía haber previsto y que no me perdono no haber acertado, no me di cuenta que este muchacho era un pícaro que iba a saltar de esa manera. Me parecía una cosa inteligentísima el estímulo, porque esto fue estimulado, financiado y sus estructuras fueron cerradas también por el peronismo, ¿entendés? Razón por la cual el juego y que después todas esas contradicciones las paga Milley en la gestión. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires vos tenés un bloque de tres sectores distintos del mileísmo. Es muy difícil después, porque vos no tenés en Milley cuatro mileís. Milley es uno solo y como lo dijo Mauricio Macri, casi te diría con una agudeza extraordinaria, es él la hermana y las redes sociales. Y colaboradores ahora que él los homenajea permanentemente, pero la gestión como gestión no existe, lo que existe es él. Y Turco, cuando vos decís la gestión es un desastre, ¿para vos tiene costo Milley porque la gestión sea un desastre? Mira, creo que no, y creo que en el fondo casi ni lo toca eso. Él es esportivo ganar siempre. Él no invoca una ley. Le voltean el decreto y dice principio de revelación. No, entonces ahora se sabe quién está de verdad con el cambio y quién nada más quiere hablar del cambio. No tenés de dónde agarrarlo. Y otra de las virtudes que tiene, que me parece que es fundamental, que provoca que el opositor no sepa por dónde entrarle. ¿Entendés? La doctora mismo, que sospecho, sospecho, sin información ni siquiera probablemente mala. Una subcategoría. Claro, que hay algunos aspectos de Javier Milley que en el fondo la seducen. ¿Entendés? Cuando agarra y se pelea con los periodistas y le dicen sobrados, o cuando a Clarín o a cualquier medio le dicen, ah, están sin la pauta, como diciendo, están alimentados a leche de pauta. Y él, eso forma parte de su estrategia. Esa disrupción, esa agresividad, esa impertinencia, es lo que hizo el fenómeno Milley. Sí, pretender que Milley sea otra cosa es una alucinación. Porque él es eso y así llegó a ser el fenómeno Milley. Y el acontecimiento, por ejemplo, ahora que está fresquito, fresquito, el Luna Park, cantando con la banda de los Bertis, de vuelta, algo que para mí... Mirá, curiosamente, este es un pibe que ya está, que aprendió de la política, aprendió a hacer política. Presenta su libro y arma el gran alboroto del Luna Park en momentos en que le estalla la crisis política interna, feroz. En todos los medios se habla del problema con pose, y se habla de pose, qué sé yo, como si fuera Michel Rocard, o como si fuera político de Primer Rimmel, que la gente no le conocía ni la voz, yo lo llamo el premier del silencio. Y que estallaban las internas en ese momento. Que todos los periodistas las conocen, porque en realidad las internas estallan desde adentro del mileísmo. Porque tampoco es difícil saber qué es lo que pasa. Ahora, en el momento de cierta fragilidad, es el momento que se expande y se pone expansivo y coincide con la portada del Times. ¡Una maravilla! Le pasa por encima, es una topadora de... Es un pibe que no tiene por dónde entrarle. Y me parece que el que está más comprometido en esta cuestión, el afectado principal del fenómeno Milley, es Mauricio Macri. ¡Se los comió! Esto tiene que ver con el éxito de la invención. Porque la invención tenía el objetivo de fragilizar, disolver, debilitar, a Juntos por el Cambio. Y lo lograron. Turco, después quiero también pasar a sectores opositores, pero quiero completar parte de la gestión de Milley. Con el diagnóstico que ya diste, ¿ves un escenario de éxito en su gobernanza? O sea, narrativa y topadora por arriba, gestión inexistente, ¿se sostiene? Yo te entiendo en los seis meses, pero ¿dos años, tres años, cuatro? Ya, yo no tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, así que esto lo dije siempre, permanentemente desde el comienzo. Milley arrastra una sensación de provisoriedad, de fenómeno perentorio, te diría efímero, de actitud que arrastra una especie de cambio heroico, una gran transformación, y que me parece que eso es lo que genera gran parte de su repercusión internacional y legitima, si vos querés, hasta la portada de la revista Times. ¿Entendés? Porque el tipo eso verdaderamente lo sabe hacer, lo hizo muy bien, y creo que es lo que más le interesa y le apasiona de esta actualidad. Es una interpretación absolutamente personal. Lo que describís es casi un fulgor, entonces, porque es ser una estela, es un fenómeno que irradie, pero va en detrimento de su permanencia. Eso sí, eso sí que me parece que es lo más rescatable. Ahora, si vos me preguntás a mí como gestor de un modelo de sociedad, me parece espantoso. Yo, Menem no era eso. pensar que Menem era eso es tomarlo a Menem como un gran campeón del liberalismo y esto no fue así. Jamás Menem tuvo una actitud indecorosa ante otro jefe de Estado. Mismo te diría, yo he sido embajador de Menem, me acuerdo, encuentro que estaba Fidel Castro, y con Fidel Castro tenían una relación de rivales, pero caballeresca. Jamás hubiera dicho lo que dijo, qué sé yo, de cualquiera, de Petro, de los chinos, de toda esa cosa que está la pobre canciller Diana Mondino, tendríamos que llamarla amanecer, porque siempre tiene que salir y aclarar, y aclarar las cosas que dice el otro, ¿no es cierto? ¿Vos entonces le ves algo? En esta estela de efímero, ¿qué le ves? Me está diciendo que no... Mira, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Veo que se lleva puesto a lo que podríamos denominar la derecha. La doctora, el peronismo, necesitaría que este muchacho se estalle ayer, se estalle ayer, ¿entendés? En cambio, para Macri, Macri necesita que esto funcione en algo. ¿Por qué? ¿Por qué Macri necesita eso? Porque Macri se jugó, se jugó a su manera y se jugó mientras estimulaba a su candidata, Patricia Bullrich, hoy rival interna de su espacio, y hoy prácticamente es la libertaria casi principal de la estructura de mi ley, porque mi ley, salvo la hermana y las redes sociales, no tenía absolutamente nada. Todos los que lo acompañaron de entrada quedaron un poquito más rezagados, la mayoría, ¿no es cierto? Con una compañera de fórmula que es una malvinera sentimental y él propone como gran estadista Margaret Thatcher, digamos, hay muchas cuestiones que no terminan de cerrar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo veo y que me parece que es una interpretación muy osada, muy impertinente de mi parte? Bien. Creo que el desmoronamiento de la utopía de mi ley va a favorecer los instrumentos de reserva de un peronismo que hoy está sin liderazgo. Linda definió un instrumento de reserva del peronismo, o sea, un peronismo que se prepara para agarrar esa... Es el artículo que acaba de publicarse hoy mío. Decías también en ese artículo que hay dos escenarios, o se va al instrumento de reserva peronista o arma una sucesión exitosa con Karina y hay 16 años de liberalismo. Sí, eso es una de las partes del proyecto oral que tienen. En realidad, mi ley, hasta que no arregló con el ángel exterminador Mauricio Macri ese pacto de Acasuso, no tenía absolutamente nada en la mano. lo único que tenía en la mano era su capacidad para instalar temas y para que durante toda la campaña no se pudiera hacer una sola entrevista radial, televisiva, sin que te hablaran de la dolarización, de la destrucción del Banco Central, de la casta. Un acierto argumental maravilloso. Está hablando el autor de una novela que se llama Casa Casta, publicada por mí a principios de los 2000. No es algo que me sorprenda porque la verdad fue un acierto temático instalar la cuestión de la casta y nadie quiere ser casta. Y esto me parece que también tiene que ver con su habilidad para el manejo de los medios de comunicación que para mí también es otra interpretación muy osada. Lo inspiró el Chacho Álvarez porque el Chacho Álvarez ustedes se acordarán, ustedes son muy jóvenes muchachos, pero el Chacho Álvarez que entró con el menemismo en una banca por la minoría de la capital en muy poco tiempo tomó fuerza, empezó a ir a todos los programas de la televisión y lo mismo que hizo Milley en los últimos años él lo hizo desde la militancia peronista, desde el progresismo, desde la denuncia y llegó a ser vicepresidente de la nación y no fue presidente porque Bordón fue mucho más piola y en 1995 cuando hicieron la interna presidencial hubo un debate entre los dos en el programa de Grondona y me acuerdo que para para Chacho fue como si fuera un debate más y el otro se preparó como un estadista y finalmente la gente votó Bordón, sacó cinco millones de votos y después terminó como vicepresidente de Fernando de la Rúa y todo muy bien mientras la gente le decía grande Chacho bien Chacho llegaba en subte al Congreso todo muy bien hasta que vos cuando sos vicepresidente de la nación tenés que bancar alguna medida impopular y cuando ya no te dicen grande Chacho sino que de pronto te putean la cosa es un poco más distinta y Chacho para mí es el verdadero antecedente de Javier Milei del mismo modo que hoy te puedo decir que Javier Milei es un antecedente de Guillermo Moreno mirá que mi Guillermo Moreno es un muchacho que vos lo ves en Duro de Domar o en cualquiera de los otros programas pero lo que él está en la que cruzada que está él en los medios de comunicación eso tiene su efecto popular me contó un mini gobernador de Córdoba de un lugar mi amigo mi amigo Francioni mini gobernador de Leones capital del trigo y demás que los llevó a Moreno para una comida y pensaba que iban a haber cien personas y fueron mil quinientas hay algo que pasa con él y también me parece que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación y con el cambio en materia de poder que se registra en los medios de comunicación hoy las redes sociales generaron un conglomerado de opinadores hoy todos opinan hoy cualquiera que está ahí chateando y me ve a mí me puede insultar felicitar agradecer la cosa es distinta hoy hay un consumidor más activo que se pronuncia y se pronuncia perfectamente y hay algún tipo como Milley o como pudo haber sido en aquel momento Chacho Álvarez que utiliza mucho a los medios de comunicación como intermediario para instalar un mensaje Turco ya lo venís comentando un poco pero te quiero preguntar propiamente por el peronismo y su estado actual al pasar lo definiste sin líderes hablás esto del fenómeno de Guillermo Moreno que se está dando también ¿cómo ves hoy el peronismo y cuáles son sus figuras salientes? ¿cómo no? mira si entras a mi portal hoy yo te hablo a ver la edad del poder son los 50 años cuesta decirlo esto porque en Estados Unidos prospera la patología de la competencia de dos ancianos Biden tiene 82 años y Trump tiene 78 años pero en realidad la edad del poder son los 50 años la edad del poder en Estados Unidos fue cuando Clinton llega a la presidencia cuando Obama llega a la presidencia pero bueno en Estados Unidos hay si vos querés un cierto envejecimiento en materia de candidatos que es un tema que para hablar específicamente de eso pero acá vos tenés tres candidatos que merodean los 50 años que son las reservas del peronismo sin liderazgos y que son tipos que perfectamente pueden lanzarse a liderar uno es Axel Kicillof el gótico me gusta el gótico es el gótico completamente gótico a él también a él también le gusta a él le gusta el gótico perfecto el gótico yo sé que a él le gusta el gótico que tiene el atributo de la transparencia en la provincia del pecado donde son toda una conjunción de cajas y donde están todos bueno sabés lo que es la provincia de Buenos Aires y ahí la doctora apostó justamente por un transparente poner un transparente entre las cajas jamás opaca me parece que es un tipo interesante que tiene tres años y medio por delante de gestión en un momento en que existe una disidencia casi te diría apasionante en diferencia de modelo entre el presidente de la república y el gobernador de la provincia de Buenos Aires fenómeno absolutamente inédito que en los 40 años de democracia no se dio y hubo en dos oportunidades presidente y gobernador de distinto bando político ¿no? pero no con este nivel de espejo pero no con este nivel no con un presidente que le preguntan por Kicillof y dice que es tiene una incapacidad superlativa escuchame bueno uno se acostumbra pero es verdad que es rarísimo estamos en una Argentina muchachos en una ciudad que yo me tomo un colectivo el 17 en la capital me bajo en Avellaneda y en un viaje de colectivo asistís a dos países con reglas del juego completamente distintas porque cambia todo cambia desde el protocolo antipiquete que prospera bastante en la capital y bueno y con lo que es la provincia de Buenos Aires donde Kicillof hizo una aceptable primera gestión pero porque tenía la garantía de la doctora que estaba en el ámbito nacional y tenía todos los fondos que necesitaba Kicillof me parece que tiene 44 meses le restan si todo va bien como diría Moreno dentro de la ley y el orden 44 meses de confrontación hacia afuera con el presidente Milley que lo tilda de incapaz y hacia adentro que este es uno de los grandes problemas que hay actualmente en el peronismo hacia adentro una gran diferencia con Máximo en el nombre del hijo que es el heredero natural de una doctora que hoy me parece que está vacilante entre las dos opciones y ahí hay una interna muy interesante que en la interna de la provincia de Buenos Aires donde se juntan también las apetencias de los minigobernadores mal llamados intendentes que no tienen reelección y que tal vez operan excesivamente sobre Kicillof para que confronte con la agencia de colocaciones Cámpora Kicillof lo dejamos ahí hay otro yo le digo presentable desde el anaquel del raciocinio que es un moderado ambicioso que tiene el inconveniente de ser cordobés que es Martín Yaryora que es un producto todo depende para donde vaya cuando te digo de la edad del poder Kicillof este año cumple 53 Yaryora tiene 52 para vos que te interesa la astrología Kicillof es un chanchito de metal del 71 he escuchado decirlo sí Yaryora es del 72 como el inoxidable Sergio Massa el profesional ¿qué animales son Yaryora y Massa son dos ratas de agua son ratas contra un chanchito yo no sé si contra son con por ahora pero son tres que están en pose de combate y que están por supuesto anotados para la próxima ¿A Massa le queda una bala en la recámara? Es el problema a Massa le queda una penúltima ficha ¿por qué te digo esto? Un last dance porque él tiene 52 años sí la verdad que es joven para la cantidad 52 años y carga tres derrotas al hilo en el 2013 se consagra y perfora el proyecto de eternidad de la doctora yo digo que es la bisagra de la política contemporánea en el 2015 se agranda y supone que puede saltar desde la intendencia de Tigre hacia la presidencia de la república y facilita el triunfo el acceso al poder de Mauricio Macri en el 2017 quiere mojar la medialuna del senado compite también con la doctora y facilita el triunfo de Esteban Bullrich a quien le hizo la campaña la señora María Eugenia Vidal la chica de flores de Girondo en el 2019 es terrible verlo así no lo había pensado con cada uno del otro que ganó en el 2019 desde el frente renovador hace otra alianza con la doctora y facilita el regreso del peronismo al poder con Alberto Fernández el poeta impopular y termina en la práctica como la figura más importante de ese desgobierno y casi te diría presidiendo el país desde el Ministerio de Economía para ser el candidato y perder con la invención con la invención del peronismo podría ser el facilitador también un apodo entonces también puede ser el facilitador yo creo que es una bisagra que es y él con 52 años intuyo que sabe que generacionalmente le queda otra ficha y por qué te digo otra ficha porque es algo excepcional porque en el peronismo la derrota no es una circunstancia elemental o banal la derrota en el peronismo es un error aquel que pierde en el peronismo por supuesto que le va a costar el peronismo no te permite una alternativa como la de Lula que fue 4 o 5 veces candidato a presidente o François Mitterrand en Francia que fue 3 veces candidato a presidente o el mismo Salvador Allende en Chile en el peronismo perdiste y fuiste este muchacho ya fue 2 veces candidato a presidente cuál es su virtud conoce el Estado como nadie creo que el Estado no tiene un solo secreto para él ¿no es cierto? tiene un problema de credibilidad y cargó a 3 derrotas pero bueno le queda una picha y a lo mejor se calza la banda ¿no? Tremendo son esos 3 entonces Charchora con el problema de ser cordobés el problema de ser cordobés el problema que tiene Córdoba es que tiene las fronteras tan marcadas tan marcadas como para que nadie se le meta en Córdoba para mandar pero también tiene un problema para no poder salir lo que le pasó a De la Sota que tiene que ver directamente con la cultura cordobesa con la cultura del cordobésismo para colmo me parece que este es uno de los inconvenientes que puede llegar a tener Charchora pero depende como vaya de la Argentina si estás para un Kicillof me parece que Kicillof está en condiciones de pelear y tuvo una aceptable gobernación ahora ¿qué es lo que yo veo? yo no le veo mucha fibra posibilidades de éxito y lo que Milley en su cabeza imagina como un éxito no es lo que yo quiero para mi país a mí un país tan situado en la extrema derecha yo por una actitud estética te diría magética no lo puedo apoyar y menos si quiere equipararse con un Carlos Menem menos el nombre del Menemismo eso te diría que me parece una insolencia aunque a los Menemistas los enternezca pero también esto tiene que ver con lo que es el peronismo que yo sé que a vos te interesa mucho el fenómeno peronista los kirchneristas que fueron muy beneficiados por el Menemismo en su momento hay cantidad de declaraciones de Kirchner que lo certifican consideraron que el Menemismo no era peronismo ahora Menem fue candidato desde el peronismo en el 2003 también no fue desde un partido nuevo disputó en esa batalla si para mí esa es la negación que se paga que se paga caro claro ahora los Menemistas que simpatizan con Milley son los que creen que el kirchnerismo no es peronismo entonces el peronismo que es el peronismo es todo aquello que subsiste después de ser aniquiladas las sectas dominantes es una locura ahora que es el peronismo es la ideología del poder y como es la ideología del poder se aferra al poder que signa las claves de la ideología y con con un dogma básico que tiene que ver con la retórica y con la y con la realidad la justicia social que no es un pecado o una ignominia como cree mi ley este desde bueno un libertarismo abstracto decías vos mismo no existe el peronismo existen los peronistas ¿no? por supuesto una linda frase para también hacer una la cita turco voy a hacer dos cosas porque sé que tu tiempo es preciado la primera que voy a hacerte una última pregunta más que no tiene nada que ver con esto pero antes de eso voy a hacer una recomendación personal quiero tomar un momento para recomendarles un servicio que realmente es una maravilla cam doctor de medife yo creo que lo conocen pero si queda alguien que no le cuento que es de lo mejor en telemedicina del país y no exagero porque si es un médico esté donde estés en tu casa o un amigo donde sea y te va a tener de manera online sin esperar de más y de forma muy confiable con cam doctor conectás con el mejor respaldo médico y las ventajas que solo puede darte mi servicio de telemedicina favorito que cuida tu salud y de tu dinero haceme caso asociate a medife pero perfecto perfecto la transición la transición araña gracias estamos finísimos turco ya estamos llegando a la hora no quiero liberarte sin hacerte una pregunta solamente de índole personal yo este año voy a ser papá entiendo que es la verdad que te felicito muchas gracias te felicito entiendo que es el año del dragón de madera este es el año del dragón de madera ¿qué es el dragón de madera? mira este es importante esto porque a ver Argentina necesita dragones ¿entendés? los países tienen que tener dragones dragones que sirvan que sean valiosos que sean son tal vez temperamentales ok temperamentales son enojadizos tengo una hija dragona ya este son que te pueden decir cualquier barbaridad pero se les pasa rápido ¿sabes? se les pasa rápido no son que te rencorosa digamos los dragones en la Argentina más trascendentes este el Che Guevara ok Ebe de Bonafini dos dragones de tierra el gran problema que tiene el dragón en la vida cotidiana en la vida real es que se esfuma es la única identidad de toda la astrología china que no tiene existencia ¿dónde hay dragones? ¿dónde hay dragones? ¿entendés? sí, sí comprendo ahora los dragones son muy importantes muy importantes yo tengo una relación este extraña con los dragones porque yo soy perro que sería el antagónico del dragón mirá pero soy nacido en la hora del dragón ah eso ya no tengo idea y claro bueno vos sos gallito yo soy gallo 93 vos sos gallito muy bien está perfecto está perfecto espero que esté todo bien espero que esté bien ¿vos sabés que sos? yo no sé que soy yo soy el 94 perro ¿no es? 94 creo es perro el 94 es perro de madera perro de madera noviembre tu labrador energy con un perro tenés con el perro tenés que tener la mejor amistad es muy leal es fiel pero también feroz es también el peor enemigo uy mirá no te sugiero pelearte con los perros no jodas conmigo pero no me hagas hablar mucho de esto porque esto interesa mucho más que la política acá entran todos que te cuento más mi ley también es perro mi ley es perro mi ley es perro mi ley es perro de metal del 70 perro de metal del 70 en el año del dragón tiene que tener algunos cuidados especiales y sobre todo avanzar sobre alguien y agredir a determinadas horas en las horas que el perro anda mejor no en las que anda peor porque el problema de la astrología china es que tiene muchas cuestiones matemáticas porque en realidad es un producto milenario chino pero en realidad es un producto ornamentado por los europeos ok esto me interesa mucho o sea podrías venir querés venir alguna vez hacemos solo astrología bueno no tengo problemas no tengo problemas pero no está bien gallo no este gallo está bien no gallo estamos ok gallo o es está bien está bien el gallo porque el gallo reina del universo a una hora que dormís ¿entendés? a una hora que dormís pero no importa reina no la verdad reinás en un buen momento vos si yo tengo que asesorar a un gallo si asesorame un poco turco nada más ya te vas pero dame un par de tips de gallo y salgo jugando y mira las mejores cosas las tenés que hacer vos entre las 17 y las 19 si se dan cuenta me inciten con hacer cosas a la mañana no puedo hacer nada a la mañana felizmente a la hora en que vos estás en problemas si yo te digo que de 5 a 7 de la tarde reinás en el universo significa que de 5 a 7 de la mañana tenés que tener un poco más de fortalezas porque estás un poco más debilucho pero por suerte dormís duermo turco duermo por favor turco querido muchísimas gracias por venir espero que lo haya pasado bien espero que te vaya muy bien con tu programa muchas gracias fuerte el aplauso para el turco asís señor que los de la ciudad no 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 Gracias.